Aunque la pandemia afectó las funciones y objetivos de muchas áreas de la Universidad de Costa Rica, la Vicerrectoría de Acción Social se planteó hacerle frente y no detenerse. Para esto, se propusieron establecer protocolos y migrar la mayoría de proyectos a modalidad virtual, con el fin de cumplir con las medidas impuestas por las autoridades de salud. Y al tener el distanciamiento físico, es mucho más complejo, no imposible, sí difícil, pero es sobre todo más complejo y hay que ser innovador, idear otras formas de encuentro, y en eso se ha estado trabajando y hemos tenido una gran satisfacción. Actualmente, 724 proyectos de acción social continúan en vigencia, adaptados a la realidad nacional. 375 corresponden a Educación Continua, Permanente y Servicios, 170 a Trabajo Comunal Universitario, 158 de Cultura y Patrimonio y 21 son Iniciativas Estudiantiles. Esto también representa un total de 410.400 horas de trabajo comunal, 5.880 certificados de Educación Continua y Permanente y 157 entornos virtuales de aprendizaje. Ciertamente hemos podido solventar en la mayoría de los casos esta situación, pero en otros desafortunadamente esto no ha sido así. Algunos proyectos incluso han tenido que cerrar. Caso de proyectos, por ejemplo, que tienen que ver con música, con arte, donde esa presencialidad era fundamental. Otro de los desafíos que enfrenta esta vicerectoría es una importante reducción presupuestaria y dada la crisis económica nacional, ya se tomaron acciones para asumirla con responsabilidad. Pues hemos sido previsores, ya tenemos esa claridad de que hay que guardar un cinquito. Habíamos hecho una redistribución del presupuesto ordinario y también pensamos que los aportes del Fondo de Desarrollo Institucional y de Regionalización del Conare nos van a ayudar y, de hecho, hemos estado trabajando en esa línea. La vicerectora destacó que todo esto ha sido posible gracias a la labor de un personal altamente comprometido, empático y capacitado para enfrentar estas adversidades.